Sujetos armados entraron a la fuerza a una vivienda y asesinaron de varios disparos a un hombre para después huir con rumbo desconocido. Los hechos se registraron minutos después de las 11 de la noche de este lunes 9 de noviembre, tiempo en que vecinos de la calle San Fernando de la Colonia Ampliación La Gloria reportaron al sistema de emergencias 911 de una balacera que tenía lugar en dicha calle. Elementos de seguridad pública y del ejército mexicano atendieron el llamado y al llegar al lugar fueron guiados hasta el segundo piso de la casa marcada con el número 106. Al investigar, en el interior de la vivienda vieron a un hombre recostado sobre el piso y sangrando, pero al llegar los socorristas de Cruz Roja dijeron que el hombre ya estaba muerto. Los uniformados dieron parte a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones correspondientes, implementando un operativo para tratar de dar con los sicarios, ya que testigos presenciales afirmaron que se trató de tres sujetos los que perpetraron el ataque. Sin embargo, no obtuvieron resultados positivos. Con información e imágenes del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.